Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy bioglifélica, perdonarás la cara, pero traigo gripa, traigo fiebre, me siento horrible y ni que ya no se pone el tripié, tengo. Mañana regresa Pretty Little Ears, pero he visto muchas preguntas de en qué canal se va a ver, dónde lo puedo ver, si lo van a pasar en Netflix. En Netflix no está ni siquiera la temporada 7, la primera parte. Solo lo van a pasar en la cadena Freeform en Estados Unidos. A algunas partes se deja usar VPN para verlo, pero no lo recomiendo mucho. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar diferentes páginas para que lo vean en el stream, es decir, personas lo van a retransmitir. Ojo con estas páginas porque, una, tienen muchísimos anuncios y hay que estar cerrando ventanitas y demás. Una vez que te cargue, maximiza la ventana y así no te va a estar cerrando que da rato ventanitas incómodas. El problema con esto, una, es que si se junta mucha gente viendo eso, se pone muy lento y se traba cada rato y te tienes que ver todos los comerciales. Y dos, que si hay mucha gente viendo, se te va a tirar y te vas a tener que estar cambiando y te vas a perder la mitad y créanme que es muy frustrante. Ahora, lo que voy a hacer yo es bajarlo con Torrent. Uso U-Torrent, voy a dejar un vínculo aquí, no fan, que tengo todo esto en rojo. Les juro que estoy horriblemente enferma. Cambiamos de mano, ya me cansé. Y ya con U-Torrent van a poder bajarlo. Yo lo bajaba antes de aquí, que es Torrent, pero en lo medio como tal, este, peduco y, bueno, no peduco. La policía federal de Estados Unidos no lo dio de baja, pero ahora la página se llama cat.home. También lo voy a dejar aquí abajo. Ahí hacer el search de Pretty Glacers como 20 minutos, una hora si quieren, este, después. Lo bajan con U-Torrent y ya lo van a poder ver en su computadora. Pero nada de esto va a tener subtítulos, no va a ser traducido en español. Si lo quieren con subtítulos, hay que esperarnos en el siguiente, al que alguien lo traduzca. Y mi recomendación sería, no se metan a las redes sociales. Usen, yo uso el Torrent, o sea, obviamente con cuidado, sabiendo que baja uno. Veanlo en inglés, no le tengan miedo, si se lo entiende, sobre que aprendan inglés. Y luego ya, al de siguiente, buscan los subtítulos y depende de, este, con que vean los videos, este, muchas veces nada más pones el archivo de subtítulos en la misma carpeta y los agarra, o si no tienes que irte a algún menú, subtítulos, añadir, cosas así, insisto, depende del programa que utilicen. La otra manera de verlo es, si alguna persona, este, que esté en Estados Unidos, o que pueda verlo en vivo, realmente en vivo, lo transmite desde su celular. He visto que alguna de esas gente hace esto. Obviamente yo soy mexicana, no voy a poder verlo en vivo, sino que mucho gusto lo haría. Entonces, aquí abajo van a estar los enlaces, tanto de dónde buscar el Torrent, los subtítulos y el programa para bajarlo y ver el video, y los enlaces a páginas para que intenten verlo en stream, en directo. Insisto, el problema con esto es una, no va a haber subtítulos, se puede saturar, se corta cada rato, hay muchas ventanitas emergentes.